Hola hola mis camarones, me dio igual la vida 2.5. Hoy ando fino señores, así es. Y bueno, quiero hacerme mi casa con piso de diamante acá bien humilde, o si se puede una con donas del partido que me de despensa o un quinientón bien fresco. Pero primero a no morir de hambre como en la vida real jaja no es cierto. Miren, para cuando los osos me persigan los puedo perder aquí, porque no caben los gordos o que pro que soy jaja, me quiero morir. Ah 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 ah, las cochinillas puercos jabalíes me quieren matar que bueno. Ah no. Jajaja que baboso. Ah no, bueno, la paz nunca fue un argishat coca cola noo bicho. ¿A dónde vas pequeña criatura? ¿Siente la furia de Cristo jajano es un canal cristiano? Bueno si, bueno no, ¿qué rayos? Me bloqueo 5 veces seguidas, Illuminati si o si ah. Aquí está bien bueno para hacer mi casa tercermundista Pax. Nooo ni modo don caballo, ya me salvo de caer en esa trampa, es la supervivencia del mas papu, así es. ZZZ para el Eric, no cierto. Ah no por favor, esto si me mata, ah que rayos, jajaja no me quiero morir a ah. Ahí va eso, Leo Papardo Baboso, para de la huida estratégica. Craca, suscríbete o fan de blado. A seguir con la casita del infonavit, o como era, ah. Y bueno, se hizo eh noche, buena, bueno, a esta hora sale el diablo a chupar patas. Así que a mi mir, ZZZ. Ah, ¿qué es esto? Me volví por vida nooo, ah ya me enfermé, coronavirus misosa, ah. Pero la vida sigue y me quiero morir, salud, gracias. Y bueno, en lo que hago la curación para mi coronavirus, que vi en metodoscaseros.com. Si has llegado hasta aquí no sé cómo aguantas tanta basura jajaja no es cierto, bueno si, así que te invito a CTM no es cierto, ver más vídeos del canal jeje. Pero si no quieres pues no, asterisco, hace tiempo en lo que se cura, asterisco. Creo que ya es la buena. Así que a mi mir, ZZZ. Si, les dije chavales, estoy que flipo, en plan, la chucha a camarones. Jaja, aún no termino la casa, tranquilos, pero ya me voy a hacer un huerto bien pro, papu xd. Y como soy el sojan de, no te metas con sojan jaja ya la vieron si o no. Bueno, pues puedo hacer varias cosas a la vez y también haré una trampa bien acá. Bueno, ya está hecha pero la voy a reciclar jaja me quiero morir. Ahora si ya valió el tono sopardo, va a caer como en las mentiras de tu ex jajajajajajajajajajajame mané, ayuda a ara, perdón. Cagaste. ¿Como? Ah, como no se cayó. Este es hacker. Ah, por favor no, aún no termino mi casita no, ayúdame jesucristo, dejad pa mongrolia. No, ya déjame, maldita trampa jajajaja no, ah. Les dije chavales, no era tan difícil, todo un éxito excitante, uh, miren como van creciendo mis calabazas, todo un aldeano granjero que dice m m m m m, y revienta osos a hostias sin inmutarse jajaja. Aún no verán la casa pero si a mis calabazas, están mamadísimas. Matanla. Oh, así quedó la poderosa, la mega, humilde y fachera casa, así es señores, oh, épico mis panas, like si crees que es épico jajaja, ¿a qué te suena? Soy la hostia. Y bueno, si te gustó el me dio igual la vida 3.0, pues ya sabes jajaja, la lógica, tomen agua fresca, hagan sus nueve de trigo y a mi mirajajajisca, yo como soy bien humilde me daré un baño en la laguna de mi casa, que ya hace falta, besos en las patas nooo.